¡Muy buenas a todos! Soy Putupi y bienvenidos a un nuevo vídeo de Genshin Impacto Se vienen tiraditas por Emily y por su arma, familia Se vienen tiradas Emily C0, eso sí y por su arma, su lanza, ¿vale? Ya tengo todo farmeado para ella y tal Entonces, vamos a hacer un pequeño ritual aquí ¿Vale? Vamos a funar a la bibliotecaria porque vamos a cambiarla por esta bibliotecaria que es también perfumista, ¿no? La estela de mil aromas Y gente, tenemos 300 tiradas así que se viene asegurado pero lo otro complicado es sacar el arma que espero que venga pronto Si me sale un agua simulacra, no hay drama pues se lo doy a la que te cuento Está bien, está bien, ¿vale? Pero preferiría que me saliera la lanza del tirón y olvidarme Pero bueno, veremos Gente, allá vamos Tirada 10 No tengo piti ni nada, ¿vale? O sea, no estoy en un Razor Sí, claro, está en el banner el Razor No quiero nada de aquí, obviamente Lo que querría sería una Chebreus Una Chebreus fresquilla Estaría bien, ¿no? Estaría bien En todo caso, yo que sé Kirara me faltan dos dupes ¿Sabes? El Mika O sea, el... Estaría bien, ¿sabes? Porque me faltan también cuatro dupes del Mika Pero bueno Vamos a ver si sale pronto Emilia Y me dejan... Me dejan unas tiraditas Para Natlan ¡Eh! 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 ¡Tirad a 30! ¡Tirad a 30! ¡Tirad a 30! ¡Tirad a 30! ¡Ah! ¡Ah! ¡No me hagas sufrir! ¡A lloverse, cabrón! ¡Vamos! 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 ¡Sí! 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 ¡Poble! Nada. ¡Eh! ¡Hostias! ¡Qué rapidito lloverse! ¡Quieren que ahorre para Natlan! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! Así sí, pavo Así sí. Liza, tomar por culo ¡Poncionó el ritual de matar a Liza, gente! ¡Los de las tiradas de subs! ¡Que vayáis a por Emily! ¡Ir! ¡Pillando, eh! ¡El tutorial está aquí, eh! ¡Hostia! ¡Es enana! ¡Es enana! ¡Es enana! ¡Purina más grande! ¡Bueno, Emily! ¡Sens! Vamos a subirla ¡Oh, qué bien! ¡Descuida, puto! ¡La perderás! A ver, el banner de armas es mi némesis ¿Vale? El banner de armas es para mí la muerte Yo en el banner de armas me estampo siempre El otro día lo miramos Y de dos mil tiradas o no sé cuántas llevaba Había... Me había ido a la senda 3 siempre, ¿sabes? Siempre, eh! Muy loco Por cierto, ¿por qué tengo tanto farmeado de esto, tío? Me sobra infinito Tengo cuarenta y... ¿Qué voy a hacer con esto, tío? Mirad, mirad el material del boss Tengo 37 Hostia, tengo que ir a farmear lirios del humilago Los artefactos los tenía... ¿Quién tenía los artefactos? Alguien tenía los artefactos ¿Quién? No lo sé Pero a alguien A Lisa, claro Lisa Era el ritual Lisa tenía sus cosas ¿Eh? Ahí está Y esto, pues no sé qué tenía Lisa No sé No sé qué tenía Lisa Tengo que cambiar el set Aquí está Ponodendro Bastante bien Ahora falta el arma, pero... Está ya mejor... Que la de... Que la de la prueba, ¿vale? A nivel 70 Bueno, le falta ataque porque no tiene arma, obviamente, ¿no? Pero... Ya está mejor que la de la prueba, ¿sabes? Hotel AC6 Si me la pagas tú, yo le tiro, ¿vale? Eh, gente Me siento aquí con... Nolete Nolete Debería tomar su descanso, eh Venga, me siento aquí con usted Vamos a esperar a que llegue el arma de Amazon ¡Familia! Seguimos con las tiradas Qué bien, eh 30 tiradukis, sí Así sí, eh Así sí, amigos Vamos a por el arma Tengo la senda ya pillada Tirada 10 ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Tenía piti cero Me está mandando a Natlan Bueno, es igual Es igual Agua simulacra Es igual De gratis Tirada 10 Quiero decir... Ni 10 O sea... Tirada 7 O... O sea, mirad Tirada... Sí, 10 O vale O gratis O bien O gracias Vale, venga, ahora sí Tirada 10 Tirada 20 A ver, el Aqua me la han regalado No me quejo Tirada 30 Una charolot La tengo ya full dupes Tirada 40, ¿no? Tirada 50 60, venga, va 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 Y piti Piti de armas, que son las 70 El sub piti Ahí está Va, a ver 75% que me salga O Agua simulacra O el arma de Emili Dame el arma de Emili Ya, va Ya ¡Vamos! ¡Sí, Dios! ¡Así sí! ¡Oh! ¡Así sí! Me quedaron 188 tiradas ¿Cuánto he gastado? 30 30 70 100 110 tiradas ¡Así sí, joder! ¡Así sí! 110 y 13 que me saco Pues... 97 tiradas, papu 200 tiradas para Natlan ¡Aaah! La C6 de Yelan La C6 de Yelan No, gente, ahorro, ahorro No, 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 ahorro, ahorro Que me estáis calentando Escúchame Ahorro, ¿vale? Ahorro porque Necesito dinero Necesito dinero, gente Que estoy en una época de mi vida Donde necesito money, ¿vale? Porque me he comprado un piso Le he hecho una reforma He tenido que comprar todos los muebles Me he gastado, gente Todos mis ahorros de los últimos años Me he quedado a 10.000 euros en el banco, ¿sabes? Y con eso tengo que pagar cada mes 2.500 de hipoteca Este piso, que son 1.700 al mes Hasta que el otro esté reformado He pagado una reforma de más de 60.000 euros Muebles y el domésticos por valor de 20.000 Me he quedado sin ahorros Me he quedado seco No está ahora mismo en mis planes Gastar de más hasta el Supatón, ¿vale? En el Supatón, como la gente Pues obviamente con el Supatón Apoya mucho el canal Ahí sí que nos calentaremos un poquito Nos calentaremos un poquito, ¿vale? Moalani Kinnich Si llegamos Kinnich no lo sé si llegaremos Pero Moalani Una calentadita Si llegamos a Feixiao Os dije que se venía Feixiao E6 Es más, en Google Nos regalan el personaje ¿Vale? Entonces ese personaje Probablemente solo sacar el arma y ya está ¿Vale? Así que estoy en modo ahorro Hasta el Supatón estoy en modo ahorro, gente ¿Vale? Entonces, tío Olloverse Pese a todo lo malo y todo lo que me odia Esta vez me ha bendecido Me he sacado con 97 tiradas A Emily y su arma Y le he sacado un dupe al arma de Yelan O sea, han sido tiradas got No voy a abusar de mi suerte, ¿vale? Hay que saber retirarse Hay que saber retirarse, amigos Hay que saber cuándo hacer una retirada a tiempo, ¿vale? Así que vamos a dejarlo por aquí, ¿vale? Vamos a prepararnos para las tiradas de subs Y a desearle mucha suerte a los subs Y ahora me voy a farmear un poquito lo que me falta para Emily Vale, tira a Duki, ¿vale? Así acabamos las tiradas Multi al perma F ¿Qué vereus? F Y nada, gente Un... Un abrazo, un beso Espero que os haya gustado el vídeo Yo estoy muy contento No me esperaba tener suerte Y menos con Emily, ¿sabes? No sé, con la de personajes ¿Qué hay con los que podría haber tenido suerte? Pues tengo suerte con el último de todo... De todo... Fontein Fin, fin, gente Se acabó Buenas noches a todos Like si os ha gustado el vídeo Suscribiros para más Y nos vemos en el próximo ¡Suenos felices! Peace